Este es un informe especial. 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 Y nos han pedido eso. Aclarar que esto no es por lo de la plataforma de lucha social. Tampoco es por lo de las manifestaciones. Que esto es un problema interno. Y que en breves instantes van a dar más información. Esto es lo que está ocurriendo. Nosotros nos mantenemos aquí pendientes.